Debo informar a los santandereanos que se presentan 15 casos nuevos de COVID-19 en el departamento de Santander, todos en el municipio de Barranca Bermeja, 4 hombres, 7 mujeres y 4 menores de edad. Llegamos a un total de 131 casos confirmados, de los cuales 78 están activos, 49 recuperados y lamentablemente 4 fallecidos. Mi llamado, santandereanos, debemos cuidarnos, protegernos, tomar todas las medidas preventivas, que Santander está en tus manos.